Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sada. Soy sincero cuando os digo que a principios de la semana pasada estaba trabajando en el guión de este episodio. Ya tenía el tema, tenía los rasgos generales, incluso tenía el título. Deseaba nombrarlo algo así como el nuevo orden mundial. Y el viernes leí la noticia sobre la exigencia de Rusia de establecer un nuevo orden mundial para comenzar a negociar la paz. Lo que más me llamó la atención fue lo absurdo de la propia citación del ya famoso ministro de exteriores es el ruso Sergei Lavrov. Y si no lo conocéis seguro que reconocéis la cara porque desde el último año, desde que comenzó el conflicto en Ucrania, sale cada dos días en los telediarios. Y así fue lo absurdo de la propia citación, digo del ministro de asuntos exteriores, al apelar a un nuevo orden mundial. Sin duda el señor Lavrov y yo y quizás muchos tenemos definiciones diametralmente opuestas de lo que un nuevo orden mundial puede referirse. Para mí el orden mundial actual es uno que establece a Rusia como uno de los países dominantes, de los que toman decisiones, de los que establecen el orden mundial por la razón de que pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y Rusia pertenece por derecho a este consejo, no por su peso demográfico. Porque siguiendo este parámetro está por detrás de países como Nigeria, de Brasil, Indonesia y justito por delante de México. Tampoco ocupa ese puesto por ser un país con un fuerte PIB, pues su producto interior bruto es poco mayor que el de España. Y tampoco por ser una potencia en creación, de la innovación, a la cabeza de la creación de patentes. Rusia está muy por detrás de Japón y de Corea del Sur, por ejemplo. Rusia pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU por razones históricas. Porque ganó la segunda guerra mundial, al fin y al cabo. Y luego ha mantenido su posición por la sencilla razón de disponer de la bomba atómica. Nada más y nada menos que alrededor de 5.000 ojivas nucleares. Y yo estoy de acuerdo que un nuevo orden mundial es necesario. No solo para quitar a Rusia de ahí. Incluso, pensándolo bien, se debería quitar a Francia. A pesar de ser el único país que representa los intereses de la Unión Europea. Entiendo que tres cuartas partes del planeta puedan objetar, puedan ver su posición, la de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, como una anomalía anacrónica, sin sentido en el mundo de hoy. De acuerdo. Nos puede sonar raro, pero debemos ser humildes y recordar que nosotros, europeos, occidentales, no somos más que una pequeña minoría dentro del planeta en el que vivimos. Eso sí, somos arrogantes. Tenemos una actitud altiva, casi hasta chulesca. Somos demasiado paternalistas. Y nuestro mayor defecto es que somos enormemente moralistas. Nos gusta dar lecciones al resto, como si fuéramos los únicos que sabemos lo que se cueza en el mundo. En un primer paso para comprender por qué lo que ahora se llama el sur global es decisivo. ¿Y qué puede hacer Europa? Nosotros vivimos en Europa, vivimos en Canadá o en Estados Unidos y estamos metidos dentro de una burbuja viendo los sucesos de Ucrania. La invasión de los rusos y nos estamos echando las manos a la cabeza creyendo que esto es el prólogo de la Tercera Guerra Mundial y que todo lo que ahí ocurre tiene trascendencia mundial en cada rincón de cada país. Y si bien el tema es peleagudo y tiene consecuencias globales que todos estamos sufriendo, esa impresión, esa no es ni de lejos la opinión de una inmensa mayoría de los países que forman el planeta. Apenas somos conscientes que sólo unos 40 países, 40 países del mundo han sancionado a Rusia. Cero países de África, cero países de Hispanoamérica y sólo dos o tres de Asia. La guerra en Ucrania muestra la diferencia fundamental en los sistemas de valores de Oriente y Occidente. La guerra en Ucrania puede verse como un ataque de unos valores a otros valores contrapuestos. Para unos se trata de defender la democracia, para otros establecer límites dentro de la ansia de poder, la ansia de Occidente de ganar terreno. Se trata del orden mundial liberal contra el orden mundial autocaradrido. En el primero la paz y el progreso están estrechamente ligados a la libertad, mientras que en el segundo el avance económico y el desarrollo industrial no tiene por qué ir de la mano de la democracia. América del Sur, África y gran parte de Asia y Oriente Medio no están representados en importantes organismos mundiales como el Consejo de Seguridad de la ONU, que mencionaba, el FMI, el Banco Mundial, a pesar de que representan dos tercios de la población mundial. Sin embargo, tienen el potencial, la demografía, la economía y los recursos naturales para ganarse un puesto de liderazgo dentro del nuevo orden mundial. Estaba hablando de la ONU y del orden mundial. Para aquellos que quizás conozcan menos cómo funciona lo que se llama el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este grupo de países que están dentro de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. Al menos sobre el papel. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la carta, la carta magna, la carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Ahora bien, este Consejo de Seguridad es la organización más poderosa dentro de la ONU y reformarlo podría ser quizás ser clave para poder tener un nuevo orden mundial. De manera generalizada, la ONU recibe muchas críticas. Muchas de ellas las comparto, pero eso sí, como siempre digo, lo que hace realmente bien son todo tipo de estadísticas, de gráficas, de tendencias y ese tipo de cosas que luego tanto nombran los periodistas a la hora de escribir un artículo. Las críticas del Consejo de Seguridad se centran en los siguientes tres temas. En primer lugar, la membresía del Consejo de Seguridad no refleja el mundo actual. Refleja, sin embargo, el mundo tal y como era a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo es eso? Hace ya 70 años. Es evidente que los países en desarrollo están subrepresentados y no hay miembros permanentes ni de África ni de Hispanoamérica. Luego, en segundo lugar, cinco miembros permanentes disfrutan de poder de veto y con frecuencia abusan de sus privilegios. Estos son Estados Unidos, Rusia, como digamos, como país heredero del puesto que tenía la URSS, Francia, China y el Reino Unido. Y tercero y último, hay una falta de eficiencia en el proceso de tomas de decisiones del Consejo de Seguridad. Pongamos como ejemplo a la India, un país con la bomba atómica, con un peso demográfico inmenso, una extensión que la colocan los primeros de la clasificación, una población joven y una tierra llena de recursos naturales. Como habitante del país, como ciudadano, como indio, entiendo que se pregunte uno por qué no forman parte del Consejo de Seguridad permanente o por qué no se amplía a un sexto país y ese país, pues es India. Yo entendería que un ciudadano indio se plantea esta pregunta. A pesar de todo y conociendo cómo funciona el poder de veto, sería muy, muy, muy optimista suponer que el Consejo de Seguridad pueda ampliarse en un futuro próximo. ¿Por qué? A ver, ¿a cambio de qué? ¿Quién desearía perder poder dentro del orden mundial? La India es sin duda un caso particular. Por ejemplo, ya está decidido que el 14 de abril, esto creo que es una de esas cosas, una de estas estadísticas que sacan las Naciones Unidas, también, bueno, el 14 de abril la India se convierte oficialmente en el país más poblado del mundo. Nosotros crecimos en un mundo donde en la escuela aprendíamos que el planeta ablergaba 5.000 millones de habitantes, a menos así me lo enseñaron a mí en la escuela, 5.000 millones de habitantes, y que China era el país más poblado con 1.000 millones de habitantes. Son las cifras que me enseñaban en la escuela. Hoy el mundo tiene ya 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de almas, y la India es el país más poblado con 1.415 millones de personas. El mundo ha cambiado mucho de una generación a otra. India, al contrario que China, tiene mucho futuro. Es un país con una población joven y una buena imagen con los inversores occidentales. Eso sí, hay que hacer un poco la vista gorda. Ante las políticas nacionalistas, políticas autoritarias del gobierno del primer ministro Modi. Pero es sin duda un gran adversario de China, dentro del juego del equilibrio asiático de fuerzas y el equilibrio geoestratégico de Asia. A pesar de todo, la India tiene sus deberes pendientes y no son moco de pavo, partiendo de un problema agudo de pobreza endémico, que arrastra desde hace décadas. En este país se estima que entre 25 y 56 millones de personas han caído en la pobreza extrema en los últimos años. Ha sido lo más agudo debido a la pandemia y a las crisis una detrás de otra. Al contrario que en China. De momento la India alega que el control de natalidad no debe hacerse por la fuerza y el gobierno está por la labor de regular su población, sí, pero a través de la sensibilización y educando a la ciudadanía. Luego, tiene tareas pendientes en sectores claves, como es la salud y la educación. Y es que los jóvenes indios, con su fuerte presencia en el país, porque como digo, India es un país muy joven y muy sano demográficamente hablando, pueden contribuir enormemente a la economía y el crecimiento de la India. Pero para aprovechar al máximo esta oportunidad es necesario mejorar rápidamente el nivel de educación y de calificación de los jóvenes indios. Es una sociedad que si bien es muy joven, la falta de empleo es desmoralizante. Gracias a su alto porcentaje de personas en edad laboral, la India podría cosechar los beneficios de lo que se llama, lo que dicen, llaman en muchos artículos, el dividendo demográfico. Y finalmente, bueno, pues que tiene ciertos tintes de ser una democracia dudosa la India. Afortunadamente para Occidente y sus inversores no es una democracia aliada de China, tampoco de Rusia, pero en muchas facetas se levanta como un tercer ente que desea entender los beneficios antes de apoyar a un postor o al otro. Es realmente un curioso caso el de la India. El FMI prevé para India un crecimiento económico del 6,1% en 2023, una de las tasas más altas entre las potencias económicas, y del 6,8% en 2024. Fenomenal. Pero la tasa de desempleo sigue en aumento. Fue del 7,45% en febrero de 2023, frente al 7,14% del mes anterior. Y si bien nos puede parecer poco para ciertos países, como por ejemplo España, donde manejamos siempre dos dígitos y tener un 10% de desempleo, bueno, pues es razón para salir a la calle y celebrarlo. Para la India es muy alto. El crecimiento que estamos viendo es principalmente en el sector privado. Y las empresas indias no están empleando a tanta gente por lo que viene a ser la unidad de producción. Gran parte del crecimiento de la India está impulsado por los sectores de finanzas, de seguros, servicios, todo el movimiento de agente inmobiliario, servicios de empresas, servicios de empresas extranjeras que se han deslocalizado en el país. Y luego las telecomunicaciones y todo relacionado con la informática, con lo que llaman el IT, Information and Technology. Bueno, estos sectores de sí, efectivamente, de alto crecimiento lo son, pero no crean nuevos empleos. Impulsar la creación de empleo, especialmente para los jóvenes es crucial si India quiere cosechar su dividendo demográfico, el de que hablaba hace tan solo un minuto. Y el momento es ahora. Tras la crisis de las cadenas de aprovisionamiento, que estalló tras la pandemia, existe un número cada vez mayor de empresas que buscan desesperadamente limitar su dependencia de los fabricantes. Los fabricantes, por ejemplo, chinos. Y no solo los proveedores, son fabricantes y proveedores. También quieren conseguir independencia de los consumidores del mercado chino. Es decir, eliminar el factor chino de la ecuación de compra y de venta de la cadena de suministros. Si hace algunas décadas el lema para atraer compradores era la triple B, el bueno bonito barato, hoy la moda ha cambiado. Forzada, digo yo, por las nuevas estrategias mundiales. Hoy el gobierno indio, por ejemplo, atrae la inversión con la triple D. La triple D de democracia, demanda y demografía. Antes de su viaje a China, Ursula von der Leyen hizo un discurso en la Asamblea de la Unión Europea para explicar todas las dependencias y lo peligroso y el riesgo que conlleva de Europa con China. Todas las importaciones de minerales, de recursos naturales que son dependientes de más de un 90% del dragón asiático. La verdad es que Ursula no se cortó ni un pelo. Si bien antes de una visita es normal, como invitado, enviar cumplidos y lisonjas para tu anfitrión con la idea de asegurar una visita agradable y sin obstáculos, aquí Ursula von der Leyen hizo todo lo contrario. En sus discursos y entrevistas criticaba el gobierno chino y la postura china frente a la guerra e incluso avisaba del giro desagradable que pueden tomar la relación entre ambos grupos si se descubre que China está suministrando armas a Rusia. Después se personó con Emmanuel Macron, el presidente francés, en Pekín y fueron recibidos por Xi Jinping. Si bien es cierto que a las palabras de Ursula no les faltaba razón. La Unión Europea se ha metido en ese embrollo, en esa mazmorra de dependencia energética y mineral a sabiendas de lo que hacía. Vaya, las 3 B, el bueno, bonito y barato. La D de democracia no era un parámetro relevante. Y ahora todo el mundo mira a la India como un posible gran aliado, fábrica del mundo y geografía estratégica. Como resultado, India atrae las tecnologías punteras y los inversores de los países occidentales. Mientras, se resiste a los mandatos de estos dos mismos países, estos mismos estados, sobre cuestiones políticas internas de la India. Además, los países occidentales históricamente también han detectado, han destacado por los negocios frente a los valores. Cuando tienen que elegir entre una salida comercial concreta, firmar un contrato y un objetivo moral, algo abstracto, dudoso, bueno, con cierta dicotomía, bueno, los occidentales nunca dudan. La economía, ante todo. Pero ojo, eso hoy ya está cambiando. Ya el ciudadano, el votante, al fin y al cabo, pues hay ciertas cosas que no tolera, que echan cara. Y sabemos que con un solo Twitter te pueden trastocar muchos planes. Hoy los políticos se ocupan, y muy mucho, de seguir valores, bueno, ellos no, por lo menos de demostrar valores. Actuar con, yo qué sé, con la moral por delante, al menos en el discurso, y sobre todo de ser muy verdes, de ser muy ecológicos. Eso se ha vuelto un referente en la política occidental, como digo, al menos en el papel. Porque volviendo a la India, su primer ministro es Nerendra Modi. Y desde que él y su partido llegaron al poder en 2014, la situación de la India parece, a nuestros ojos, que ha empeorado constantemente. El partido del primer ministro es el Partido Popular Indio. Bueno, así se traduce. Y tiene una fuerte tendencia nacionalista hindú. Y su gobierno está siendo un quebradero de cabeza para la oposición, concretamente para poder realizar sus intervenciones de manera abierta, de manera libre. Y luego también para la prensa. Los medios tienen problemas para ejercer con total libertad, sin miedo a que un grupo de funcionarios te llamen a la puerta el lunes por la mañana, como le ocurrió hace bien poquito a la BBC, a la filial india de la británica BBC. Pero el verdadero problema que se observa es el respeto y la protección a las minorías religiosas. El Partido Popular Indio se ha caracterizado por parte de, bueno, por parte de no, por, digamos, por portar el estandarte de lo hindú. Su lema se apoya en lo que se traduciría algo así por la hinduidad. Es decir, cuanto más hindú seas, más afina a nosotros y a nuestro gobierno eres. A pesar de todo, el nuevo gobierno de Nueva Delhi, bueno, un nuevo gobierno no, que llevan ahí nueve años, desde 2014, pretende atraer inversiones extranjeras a toda costa. En particular a través de una serie de programas de incentivos en sectores clave. Muy bien. Uno de ellos es, sin duda, y este es fundamental, los semiconductores. Foxconn planea, de hecho, crear dos fábricas en el sur del país. Estos de Foxconn son uno de los principales fabricantes de placas, placas electrónicas de circuitos integrados del mundo. Son originalmente de Taiwán. Pero en China tienen montado concretamente, bueno, un imperio, una ciudad, una fábrica que es una ciudad donde emplean miles, cientos de miles de empleados que viven, trabajan, trabajan allí. Se trata, de hecho, de una pseudociudad. Tiene sus supermercados, sus servicios para la gente que duerme, que come, que trabaja, que, de hecho, vive allí. Casi como si fuera una fábrica de estas de obreros del siglo XIX o principios del siglo XX en Europa. Bueno, incluso los Estados Unidos firmaron un acuerdo con la India con el fin de coordinar su estrategia de semiconductores en la región, así con el objetivo de reducir la dependencia vis-a-vis de China. Como siempre, hay que saber elegir los amigos y los enemigos. Puede ser que, a corto plazo, la India sea una solución a un mal mayor. Hoy las cosas pintan de una manera, pero poner todos los huevos en una cesta puede hacer que, si bien te liberes del yugo chino, termines entrando en el yugo indio. La diversificación y la implantación de las tecnologías en geografías de confianza será esencial para la diplomacia de los próximos diez años. Porque si bien la India parece una solución, no deja de ser cierto igualmente que el sistema indio está en proceso casi casi de convertirse en una tiranía. La India está clasificada en el puesto 108 del mundo en cuanto a la calidad de su democracia electoral. Y no está muy arriba de la tabla que digamos, más bien en la segunda mitad del ranking, detrás de países como México, Bolivia, como Nigeria. Y yo creo en la cooperación. Los países deben cooperar, la transparencia, creo en la comunicación como herramienta fundamental para el éxito de cualquier empresa, ya sea entre países o entre dos amigos. Abogo porque el mundo esté más unido y se puedan estrechar lazos industriales y tecnológicos con países como la India. Como la India con el conglomerado de la Unión Europea, por ejemplo. De hecho es que es sano, trae prosperidad y espolea la creatividad, la innovación. Pero como siempre, alguien tiene que fabricar teléfonos móviles. Alguien tiene que poner coches en el mercado. Alguien tiene que traer ordenadores, portátiles, libros electrónicos y casi cualquier otra cosa más. Sabemos que tras el baile no siempre nos podemos ir a casa con la más guapa. Y quizás hay que conformarse con la menos fea. Pero debemos interrogarnos qué recuerdo queremos guardar el día siguiente. Cuando desaparezca la resaca, ya hemos creado un recuerdo posiblemente indeleble de la fiesta de anoche. Será un día que guardemos en el olvido y el secreto o un día que con orgullo contaremos a nuestros hijos. Cada uno es dueño de sus decisiones y de su propio futuro. Una vez más, ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias, una vez más, por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutar ahora del apunte artístico que nos ofrece el ilustrador de La Ruta Natural, Fer Monigotes Sin Fronteras. Un dibujo especial para cada programa. Lo podéis encontrar a través de mi página web de Linktree, en el vídeo de YouTube, en Instagram, en arroba larutanatural.podcast y en la sección de comunidad de iVox. Por cierto, si os ha gustado este programa, podéis invitarme a un café a través de mi cuenta de ko-fi.com o quizás a ceros mecenas en patreon.com. Nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad. ¡Hasta pronto!